Vamos a poner por ahí la región, pero hay otras ciudades medias en Nuevo Casagrande, en Perú, de todas estas... ¿Qué proyectos, qué programas, qué visión hay de eso? Lo que hemos venido a platicar, el tema educativo es elemental y la actividad económica. Por ejemplo, las presidencias municipales deben de dejar de ser, simple y sencillamente oficinas de colocación del empleo, o también ventanillas de apoyo a la subsistencia. Hay que apoyar, insisto, a quien requiere hoy la mínima, el apoyo más elemental, que es la alimentación, el sustento para su familia. Pero hay que impulsar desde las presidencias municipales el detonar las actividades económicas, mezclar los recursos del Estado en la inversión que se da al gasto que luego corresponde a la inversión en los municipios y no se traslade este solo a la distribución de apoyos en subsistencia, sino en detonar actividades que pueden mezclarse con crédito, que pueden afianzarse con herramientas que consoliden un buen contrato y con ello detonan las actividades económicas regionales. A eso me refiero cuando los perfiles o el origen, las actividades originales identificadas con la región, se detonen. Porque a veces andamos inventando, gasta el gobierno recursos en un pyme de una actividad que no se sabe siquiera si va a pegar, gastan en capacitar a esa gente. Luego, no solo se pierde el recurso que invierte el Estado, sino también el ánimo de la gente y el tiempo que se recurre a una actividad en la que no necesariamente es la adecuada para la región. Aquí hay actividades suficientemente rentables. Hay que ayudar a que el Estado haga lo que le corresponda, facilitar la actividad y servir como fuente que articule las herramientas de financiamiento, de comercialización, de contratos que garanticen con ello la viabilidad de los mejores. Se ha hablado de jóvenes, de estudiantes, de violencia, de inseguridad. ¿Pero qué hay de las mujeres en el Estado de Chihuahua? Hemos venido trabajando, acabamos de hacer un evento con más de 5.000 mujeres en Chihuahua, a tierra, y la problemática de la mujer en Chihuahua es un tema en el que todos estamos reconocidos. Primero que la mujer participa cada vez más activa en la economía de nuestro Estado, participa en la economía del hogar. Ya el número de mujeres que trabajan es enorme. Entonces la problemática ha variado y tiene que ver con, por eso, la ampliación del horario en la escuela, para que ayude con mayor facilidad la mujer a estar más tranquila y cumplir, con mayor tranquilidad, mayor apertura a sus responsabilidades laborales, independientemente de atender el programa en las ciudades de casos de cuidado. Y por otra parte, garantizar en las mujeres un problema que todavía sigue muy agudo, que es la violencia familiar. Es uno de los problemas que más hemos sentido, la queja de las mujeres, el sentimiento de la mujer, y garantizar utilizando las herramientas del Estado adecuadamente para que la cultura, el respeto, el reconocimiento a la mujer, a su condición, son, primero, la enorme responsabilidad que tienen en formar y educar a los hijos cuando comparten con el trabajo, la responsabilidad del hogar. O sea, tiene que darse una labor de concientizar a la sociedad el papel tan importante que juega la mujer y garantizar su integridad y sus derechos de salud mental. Por otra parte, un reclamo generalizado en el Estado es que las mujeres de 40 años ya no encuentran empleo. Es un problema gravísimo porque están las mujeres en una condición extraordinaria de fortaleza física, emocional, y sobre todo, sobre todo que nadie puede negar que las mujeres son más responsables cuando se les asignan tareas más serias en el cumplimiento de sus compromisos, mucho más.